Es el 2 de mayo de 2013, el Calypso está de nuevo en su lugar a la sombra en el astillero seco del taller de tecnologías apropiadas. Había el problema de que en los soportes del remolque sobre el casco, en donde quiera que hubiera contacto de piezas con el remolque, no se había pintado. Bueno, ahora, esto se resolvió, por ejemplo, en esta parte de la frúa, ya se ha pintado aquí, vean que hay una separación. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo que alzar el casco. Vean, aquí hay calces, donde se aprecia la parte que queda sin pintar. Para alzar al Calypso, se utilizó la grúa armada por el ingeniero, diseñada y construida por el ingeniero Gamboa Rocha, que está sosteniéndolo a través de estos hinchos. Lo alzó, y de esta manera es posible llegar a las partes que no tuvieron pintura, por estar antes en contacto, siendo sostenidas, como se aprecia aquí. Gracias a la espátula y herramienta multifuncional que diseñó y construyó nuestro amigo, el ingeniero, a ver, Guillermo López, Guillermo López Castillo, es posible llegar a parte de donde no se ha ido. ¿Recuerdan ustedes la herramienta multifuncional? Que él de broma le dice matazombis. Eso es lo que se ha hecho. También se utilizó para distribuirle el peso, un gato, el gato del jeep. El gato del jeep. Pero ahora, reforzado para sostener el peso y que no se dañe el casco, lo más mínimo, por una muy interesante e innovadora, creativa estructura. Aquí la aprecian ustedes. Está el gato y una estructura totalmente portátil, porque se desarma en un 2x3. Son maderas que no están pegadas, no están atornilladas, ni mucho menos. Circundando al gato. ¿Qué les parece? Seguiremos informando.